Yo tengo una novia que está siempre a dieta Porque a toda costa quiere adelgazar Pues dice que toda la ropa la aprieta Yo le digo que compre una talla más Siempre anda contando cuántas calorías Necesita a diario su cuerpo quemar A clase de aerobis va todos los días Y los carbohidratos prefiere evitar Toronja y yogur pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Puede hambre, se muere y no puede aguantar La yegua que coma fue sola y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Gordita tú, no ¿Qué dices? Siempre le acompaño a correr muy temprano Y yoga también vamos a practicar Se pone feliz pues bajo 30 gramos Y hoy por esqueleto me voy a quedar Su linda figura siempre me ha gustado Pues ella no es gorda, yeñita no más Me gusta mirarla de frente o de lado Pero más me gusta verla por detrás Toronja y yogur pide por la mañana Tomate y lechuga con pan integral Pechuga de pollo para la comida Café sin azúcar para merendar De noche se pone muy desmejorada Puede hambre, se muere y no puede aguantar La yegua que coma fue sola y tostada Otro día la dieta vuelve a comenzar Esto ya es el cuento de nunca acabar Así creo que nunca vas a adelgazar Si no estás gordita, yeñita no más Pero a mí me gusta verte por detrás Mira mi gordita me vas a matar Pero a mí me gusta verte por detrás ¡Gracias! ¡Gracias!